Hola, soy Ramón. Os voy a hablar de Viajo sola, una película de María Sole Toñacci. Irene es una inspectora de hoteles de lujo. Pues la pobrecilla se ve obligada a viajar por todo el mundo visitando este tipo de hoteles en los que todo son atenciones hacia el cliente, ¿no? De estos que te llevan la maleta, incluso te colocan la ropa dentro de los armarios. Luego, si llueve, te acompaña un señor robusto hasta el taxi con un paraguas abierto. Yo la verdad es que he ido en muy pocas ocasiones a hoteles de este tipo, desde luego nunca pagando yo, y nunca he consentido que me llevaran la maleta. Eso sí, en el desayuno, en lo de la cocina en vivo, pues me he puesto absolutamente como el Kiko. La intención de la directora es que compadezcamos a esta pobre solterona solica en la vida. La verdad es que la protagonista tiene poca suerte con las amistades que le van surgiendo. Pues una señora de discurso un poco pedante y tal, pero interesante, termina muriéndose de un infarto. Liga con un señor que resulta ser fiel a su esposa, un madurito atractivo. Entonces, la vida del personaje interpretado por Margarita Bui está vacía como su casa y como la peli. Yo me aburrí como una ostra. No me atrajeron ni los grandes hoteles, esto tiene un aire ahí de spot publicitario de hoteles de lujo, que a mí no me atrajo en absoluto, ni los ambientes exóticos y la trama, que es sencillamente aburridísima. Todo me fue indiferente. La verdad es que me lo he pasado mejor escribiendo solo.